Llegamos a un acuerdo, vamos a empezar a trabajar junto con ellos y ellos con nosotros. Van a seguir los corredores seguros. Ellos nos van a dar una aplicación donde están los corredores seguros. Los puntos fijos van a salir, no van a estar mal los puntos fijos, pero van a ser corredores que van a estar circulando dentro de cada cuadrícula que ellos tienen. ¿Van a intensificar entonces los controles que van a hacer? Nos van a estar chequeando con pasaje únicamente. Como nosotros también vamos a estar informándole de los corredores, donde están los corredores, y una de esas están con el celular o están dormidos, informándole también al jefe Ricardo Mota. Tenemos línea directa con él también. Y bueno, en la reunión también estuvo un jefe de logística de Santo Tomé, que para planificar Santo Tomé. Hubo quejas también generalizadas por esto de que algunos policías están mirando el celular y no están prestando atención a su trabajo, ¿no? Sí, 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 eso lo aclaramos en la reunión. Bueno, dicen que ya tienen más de 60 oficiales en disponibilidad por ese tema, desde la gestión de él, de qué tal la gestión. También se habló también de la mampara, que ellos nos van a dar una mano, un empujón para llegar a la municipalidad y que el señor intendente levante el veto de la mampara, porque ya el consejo lo había, como él lo había homologado, y el intendente la vetó. Bueno, eso es otro de los puntos. ¿Botón antipánico va a continuar, no? El botón antipánico va a continuar y se va a agregar a todas las unidades que le están faltando. Se han intensificado los robos en el último tiempo, ¿no? Decían que en un mes hubo alrededor de 20. Sí, 20 o más fueron. El día después de la cumbre hubo cuatro hechos de robo, dos que fueron denunciados y otros dos no. ¿Y cómo es la modalidad? Y la modalidad es la pareja o un vago solo y te apunta, o con un arma blanca, y la intención es siempre de pegarte, no es robar únicamente. ¿Son violentos? Son violentos, son violentos, los últimos casos son violentos.